Elementos de la policía municipal arribaron a la zona de Amalucan, principalmente a la altura del puente, donde presuntamente desalojaron algunos ambulantes que recordemos, ellos no tienen esta facultad para instalarse, uno, porque está prohibido por ley y dos, ante el decreto emitido por el gobierno del estado de Puebla que busca disminuir los contagios a raíz de la pandemia del COVID-19. ¡Gracias!